¿Qué es eso? ¡Váganla a ti! ¡Yo lo reprobarán! ¡Eli! ¡Fue con mucho gusto! ¡1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, GO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!